Y también es un interés que lo guía a nosotros. Ahora que nos porten turcos, media, placa, intereses grandes contra nosotros. Pero me quiero que hay voluntad, interés, felicidad y esperanza del pueblo aquí que acompañe en la lucha del movimiento electoral del pueblo, con la lucha del pueblo aquí. Y el 27 de septiembre, no estoy seguro de que hay un día nuevo en vida del pueblo aquí. Y nos lo desea, de estar digno de vuestra confianza de los pueblos aquí. Nos lo traja duro para nunca defraudar y confianza y voto y apoyo que los pueblos aquí los brindan a nosotros. Para nos apoyar un capítulo nuevo en vida del pueblo aquí y para el futuro de nosotros y una. Correctamente, el televidente está terminando también. Después de nos recordar que le han prometido acordarse, entonces me quedé tres sacos de lantes, nuestra lanta de chiquito, cerca de otro, porque también nos haces ahí. Mi querido papá y mi papá, tanto Betico y Efe, tanto dos amigos, eran inseparables también de otro. Y quizás nunca eran tampoco los duermos pensaban que hay hasta los dos. Arriba, misma lista también del movimiento electoral del pueblo, brindando por misma causa, y causa sagrada para Sina, por tres felicidades de este pueblo aquí en Yaruba. Yo creo que yo estoy seguro de que mi padre y mi padre, mi padre y mi padre, donde no están a ver en cielo. Yo quiero que nos esperamos a que nos lo haga. Nos está haciendo orgullosos, con manera de que nos luchemos con nosotros, con nosotros, con nosotros, con nosotros, con nosotros, con nosotros, De un partido donde nos turno a corazón, con este movimiento electoral del pueblo. Correcto. Televidente Lan, ahora llega el momento para nos despedir, más, más a Dankin, para permitirnos rentar nuestro hogar, y te otro semana con otro programa de Pueblo Prumer.